¿Qué tal amigos televidentes? Gracias por continuar informándose con nosotros acá en Noticias 12. Hoy me encuentro con don Víctor Rosales, conocido como el Santa Claus Nica. Con él ya se ha finalizado la colecta de juguetes, alimentos y también víveres para las personas de la costa caribe norte de nuestro país que todavía siguen sufriendo los estragos de los huracanes Eta e Iota. Ya vamos a hacer entrega de la última donación que ha venido hasta nuestras instalaciones y que usted como televidente también compartió con nuestros hermanos caribeños. Y voy a darle la palabra a don Víctor Rosales para que nos hable ya cómo están los preparativos de entrega de estos donativos que ha brindado la población y en particular la teleaudiencia de Canal 12. Don Víctor. Muchas gracias Marcos, hermano. Dando gracias a Dios por toda esta gran ayuda de las personas que lo han dado con amor, con alegría, con voluntad. Ya partimos, ¿verdad? El día jueves a las 4 de la mañana hacia Puerto Cabeza y las comunidades a dejar esta gran ayuda que el pueblo de Managua se ha abordado encabezado por Canal 12. Hay tiempo, ¿verdad? Ahorita estamos en noticiero y podemos recibir a las 7, 8 de la noche para venir a recoger y llevarnos a las 4 de la mañana todo este apoyo y esta ayuda. ¿Y cuántos paquetes se han ya realizado para entregar, don Víctor? Bueno, pues vamos a entregar unos 850 paquetes y juguetes como 3.500 porque vamos sobre la carretera, vamos a pasar si una bonanza rosita a la micamba, llegamos a Puerto Cabeza y después vamos a sobre el mar, ¿verdad? A varias comunidades a entregar con amor, con alegría y bendecir y protegido por Dios y que sea todo conforme a su voluntad. Víctor, muchísimas gracias por confiar en Canal 12 y también quisiera en nombre de Canal 12, de los dueños, los directivos y el equipo de prensa, también agradecer a ustedes como audiencia de este medio de comunicación por compartir estos objetos, estos alimentos con nuestros hermanos del Caribe y sobre todo confiar también en este medio de comunicación. Me contaba la recepcionista, don Víctor, que vinieron diferentes tipos de personas, desde comerciantes, empresarios, ciudadanos también de forma independiente a dejar estos donativos dependiendo cómo eran sus capacidades, así también ellos abrieron su corazón para compartir con nuestros hermanos del Caribe, así que en nombre de los televidentes de Canal 12, aquí está depositada la confianza, don Víctor, para que usted pueda hacer entrega de todos estos alimentos, vivos y juguetes a todos nuestros hermanos de la costa Caribe Norte. Nuevamente, agradecer a todas las personas que se sumaron a esta bonita iniciativa y en nombre de Canal 12, también aquí estamos evidenciando la responsabilidad social de este medio de comunicación y de esta empresa para con obras sociales, como la donación de juguetes, alimentos para las personas necesitadas.